No hagas bromas, estoy triste, ya ni tengo ganas de engañar Nada tengo que decirte, si el amor que tú me das pasa para los dos No me entiendo, no me obligues a saber que pude ver en mí Si un momento yo te quise, si ya todo se ha apagado en mí ¿Por qué te necesito? Si, más cuando que sé yo, que difícil es vivir así Con mil dudas en el corazón Un día estar sin ti sería bueno Podría descubrir si yo te quiero Un día estar sin ti es lo de menos Por no dejarlo Cabeza y corazón se contradicen Es una confusión Un laberinto Querría yo escapar Hasta de mí No me oyes No me oyes Oh no Dame Voy cambiando mis recuerdos Se pelean por desearte así Porque ahora no te siento Y un desierto se ha metido en mí Y busco un nuevo sueño Donde el otro se quedó Un motivo por el que viví Te lo ruego no me digas que no Un día estar sin ti sería bueno Podría descubrir si yo te quiero Un día estar sin ti es lo de menos Por no dejarlo Sabes por qué cariño mío No me haces frente No sé si es un adiós o un aso siempre Es una solución Que tanto como a ti me duele Dame un día Nada más Por no dejarlo No dejar de no Cabeza y corazón Se contradicen Es una confusión Un laberinto Un día estar sin ti Aunque sé Que me duele Dame un día 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 Gracias, Lightacha y estás Gracias.